Entre los casos resueltos se encuentra el triple homicida de 33 años, quien mató al productor de arándanos y a Connie Silva, y también a la hermana de su primera víctima. Otro de los casos resueltos en las últimas semanas fue el del chef, que ya había sido procesado por la muerte de Silvia Ceballos, y luego confesó ser el autor de la muerte de Lucía Díaz, ocurrida en el mes de julio, en las inmediaciones del I-Puerto del Sanatorio Mautoni. Los hechos ocurridos durante esta administración, desde que asumimos, están el 100% aclarados policialmente. Hay alguno que falta una definición en que fue el accidente y fuga de ruta interbañaria, donde falleció una señora, pero policialmente nosotros ya hemos aportado todos los elementos a la justicia, faltan algunas coordinaciones, pero estaría aclarado. Entonces, luego de la resolución del caso de Lucía Díaz, quedamos un 100% aclarados. Estamos en la conformación de un departamento de homicidio, a partir de que se instalen los distritos en el departamento, que va a atender aquellos casos que están aún sin aclarar de administraciones anteriores. ¿Cuál ha sido la clave para llegar a la resolución, como decía usted, de todos los casos de homicidio aquí en el Maldonado? Bueno, un trabajo constante, tanto de las seccionales como de la Dirección de Investigaciones, con el apoyo de la policía científica, departamental y nacional, que ha llevado a la postre a lograr un 100% de efectividad.